La propaganda política partidaria debe estar a un mínimo de 30 metros. Estos están en la puerta del centro de votación. Ahí tenemos de todos los partidos. Luis acaba de hacer un decreto que no es para andar con el torta, no es para andar con nada. Miren a los popis, miren el lío que tienen, miren los 106 ahí. Miren los vehículos, fílmalo, Erick. La canata familiar que todo, todo ha subido, todo ha subido demasiado. Somos pueblo. Somos pueblo. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí, dándole las gracias como siempre a esos seguidores, recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen. Que se tomen un segundito y les den a suscribirse ahí. Y unas sinceras y de corazón a esa diápora, a ese dominicano ausente, que han sido un pilar para lo que somos pueblo desde sus inicios. Señores, hoy es un programa un tanto diferente. Nosotros les vamos a mostrar un trabajo de campo que hicimos ayer en el día de las elecciones municipales. Anduvimos por diferentes sectores, de diferentes tratos sociales. Y vamos a mostrar, ¿verdad? Lo que nosotros percibimos, lo que vimos y pudimos captar en ese trabajo de campo que hicimos en el día de ayer. Estuvimos en diferentes sectores. Y la experiencia para mí fue, superó mis expectativas, porque a mí lo que se me confirmó es que ya nosotros en nuestro país no tenemos elecciones. Aquí gana el que más dinero tiene, como se le dice ya popularmente, logística. Que hasta la gente cherchaba con el término ahí, en los lugares. Aquí un proceso democrático como tal no existe. El concepto de atención, Piro, fue muy alto, muy, muy alto. Y lo que fueron a votar son las personas que ya estaban prearregladas. Ni siquiera tuvo efectividad. Como ustedes lo van a ver, la compra de votos de particulares que iban a vender sus votos al mejor postor, Eduardo. Ya ni eso. Ya las cuatro se sabía que estaban por encima y soltaron eso y esos cuartos hasta se economizaron. O alguien se liquidó con esa parte de la logística. Porque fue un aparataje del que más pueda llevar a votar, el que más lleve. Y para mí, para mí, el pueblo no eligió, eligió el dinero. Don dinero eligió, Piro. Nosotros habíamos comentado hace algunos días que en estas elecciones lo que iba a pasar era que el que tenga mayor capacidad de llevar gente a votar y de comprar conciencia era el que iba a ganar. Y obviamente pasó eso. El poder es para usarlo. El PRM arrasó en estas elecciones municipales. Entiendo que pasará lo mismo en las presidenciales. No por propuesta. Es que no hay propuesta. Es por dinero. El billete. La papeleta. Vimos una tensión grandísima de entre un 60 y un 70% de manera aproximada. Que significa que casi el... O sea, la población en su mayoría no votó. Entonces, lamentablemente, usted como ciudadano no tiene la opción de ver unos candidatos que representen algo diferente. Aquí no hay candidatura independiente. Nosotros creemos que eso tiene que implantarse. Ahora, en lo que el hacha va y viene, lo que hay es este modelo político, que es lo mismo que del PLD, de Hipólito, de Leonel, ahora está el PRM, que es populismo, compra de votos, compra de conciencia y la imposición de partidos a través del dinero, sobre todo del partido que está en el gobierno como este momento. Ayer se mandó un mensaje muy fuerte a la población, pero también a los partidos de oposición. Esto es un análisis que yo le voy a hacer de una percepción particular, pero ustedes pueden decir ya que el PRM y en la persona de Luis Abenader, ya él ganó. ¿Por qué? Porque la pela de ayer y la logística fue tan grande que en las presidenciales se sabe que va a ser mejor. Todavía ayer Leonel estaba hablando de que Domingo Contrario iba por un 30 y pico, que iban a ganar qué sé yo cuántos, Roberto Rosario y él diciendo que ya tenían qué sé yo cuántos municipios, y todo eso no resultó. ¿Qué pasa? El PLD y la Fuerza del Pueblo quedaron demoralizados y abatidos. Allí es el PIR. Esa gente se va a liquidar con la logística. O sea, que va a ser aún mayor la pela de la presidencial. De verdad, ¿tú te ríes? ¿Tú conoces cómo es a Gonzalo de liquidar en el condomín? Estaba el Pachata gritando. El Pachata gritó en un programa. Entonces, eso va a pasar ahora. Entonces, yo le digo a ustedes desde ya que no es que vamos a un proceso democrático, no es que vía urnas se va a decidir quién va a ser presidente, sino que ya Luis ganó y ya Luis compró la presidencia de la República y lo demostró ayer. Y más, vuelvo y lo digo, que la gente no le está dando mente, el mensaje que se mandó ayer, oye, lo fue el zapueblito y los PLDistas. Ustedes tienen que estar con la cabeza enterrada en un hoyo. Ahí vi yo al alcalde del PLD en Santo Domingo Norte diciendo que el narco y la rivalización van para Santo Domingo Norte después que vio la pela que le dio. Le han dado una pela al país entero. ¿Y a ti cómo fue que te dijeron para la compra de votos que tú tenías los cuartos? ¿Por dónde la que estaban ustedes en ese momento? En ese momento estábamos ahí, frontera con María Auxiliadora. Por Guachupita con María Auxiliadora ahí abajo. Y andaban ustedes en el carro y le gritan un grupo de mujeres a Ricardo de que es el de los cuartos. Es el de los cuartos. Señores, porque hay algo que hay que también decir. Nosotros como pueblo tenemos gran responsabilidad de todo esto. Nosotros somos lo malo. Porque llega un día de elecciones y la gente en la calle lo que está pensando es buscarse su cuarto, en bebé, los que usan sustancia, en usar sustancia, en intercambiar su voto por sustancia, por bebida, por dinero, pero una fiesta apotando al que va a ganar, vendiendo su conciencia. Entonces el resultado es que usted va a tener gobernantes que van a fomentar eso. Porque si ellos no llegan, sino a través del dinero y usted quiere su cuarto y es como una bola de nieve que es lo que va a incrementar. Mira, nosotros entrevistamos un motor, un motorista, no el motor, al que estaba arriba del motor, en la resbaldo 10 meses. Le digo, ¿y tú votaste? Ya no, es muy temprano. Digo yo, pero ¿y por qué tú no sales de eso temprano? No, ahorita suben de precio. Y ellos tienen su fórmula, su esquema. Claro, claro. Señor, ustedes verán, aquí tenemos un grupo de entrevistas que se hicieron el día de ayer en estas elecciones municipales para que ustedes saquen sus conclusiones y vean cómo estaba eso. También encontramos políticos, pero entrevistamos a Roberto Salcedo, al viceministro de Recursos Cotero y Marinos, Ramón Reyes, a Omar Fernández, el hijo de Leónel, entrevistamos a Juan Ariel Jiménez, habían figuras también. A unos cuantos, sí. Y entrevistamos gente de a pie, gente normales también, como a delegados también. Sí, ahí pueden verlo, señores. Luis acaba de hacer un decreto que no es para andar con el corte, no es para andar con nada. Miren a los popis, miren el lío que tienen, miren los DGC. Mirenlo ahí los vehículos, fílmalo, Erick. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser que la DGC y la policía estén en doble parqueo haciendo el lío y el taponazo aquí? Yo no quisiera creer que es atrás de un funcionario que andan para agotar. Señores, estamos aquí, en Bellavita, en el San Juan Bautista, nos encontramos a Juan Ariel Jiménez y le vamos a hacer otra preguntita sobre cómo él ve el panorama de las elecciones, si ha estado en otro centro, cómo las ve. Yo creo que hasta el momento las elecciones están transcurriendo, en la mayoría de los casos, de una forma pacífica, de una forma ordenada. Como ustedes pueden ver en todos estos alrededores, cada quien esté ejerciendo su voto. Las filas no son tan largas, así que anímense a votar, porque es nuestro deber y nuestro derecho ciudadano. Así es. Tú sabes que este es el primer centro, yo estamos desde tempranito en la calle rodando, que veo con gente y lo veo tímido también. ¿Cómo tú crees que va a estar el porciento de abstención en este proceso? Eso es algo que tenemos que prestarle atención porque apenas es la segunda ocasión donde las elecciones municipales se separan de las presidenciales y congresuales. Entonces, pues, quizás no hay una cultura tan desarrollada de acudir a las municipales, pero tenemos que hacerlo, porque el gobierno local es el que más incide en nuestras condiciones de vida en la inmediatez del territorio. Sí, así es. Tú sabes que yo también se lo atribuyo a poca información y como es la primera, si bien es cierto es la segunda que van separadas, pero es la primera a donde los regidores van independientemente y se puede votar por ello y la gente le ha cogido miedo a la boleta y también por la falta de propuestas y oportunidades de todos para mostrarse. Eso es así. Además, ha habido una serie de cambios, por ejemplo, en el distrito de colegios electorales yo le estoy promoviendo en mis redes para que las personas puedan entrar a verificate.do y ver en qué centro le toca y así se pueden evitar un viaje innecesario. O sea que invito a todos los dominicanos verificate.do ahí entran, es una página de la Junta Central Electoral y ahí con su cédula le dice dónde votar, en qué mesa y hasta el lugar en el padrón para que sea muy fácil. Así es. Señores, otra de las figuras que nos encontramos aquí en el San Juan Bautista en Bellavista es el viceministro de Recursos Coteros y Marinos José Ramón Reyes, amigo y hermano mío de infancia que le toca votar que no lo topamos por casualidad que como que hay mucho pop y por ahí vi a Omar también vi a José Dante anda con Ariel Jiménez, mucha gente. O sea Ramón cómo tuvo el proceso. pero no solamente pop que hay gente de toda clase social. Bueno, a mí, como tú dijiste, me tocó votar aquí. Veo que hay una afluencia bastante considerable. Es bueno. Es bueno. Me de quien llegó ahí. Quédate ahí para que no de tu opinión. No, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí para que no de tu opinión. Perdón. Es bueno. Es bueno. Se nota que las personas han venido a votar masivamente por lo menos aquí en el centro San Juan Bautista. Si tú sabes que yo he andado por varios sitios ya salimos desde temprano andaba de hecho con Rocco que es un canal hermano de Falla y hemos visto muy floja la votación muy floja de verdad muy tímida que hemos visto más gente y comparándolo con años anteriores la veo floja o sea tú sabes bien que el dominicano tú que conoces a los dominicanos sabes muy bien que el dominicano no es muy trampanero y lo deja todo para la última hora yo me imagino que al pasar las horas pues irán calentando los centros pero ahora quiero aprovechar esto para exhortar a toda la ciudadanía a votar por el candidato de su preferencia que asistan que es un deber ciudadano señores aquí ustedes vieron en la entrevista con José Ramón que Omar no se había dado cuenta que estábamos filmando y vino a saludarnos ¿cómo te sientes hoy? bien tranquilo contento ¿cómo está viendo el proceso? pacífico gracias a Dios tranquilo obviamente aprovecho el espacio también don Ricardo para exhortar a los dominicanos a que puedan votar de manera masiva ordenada civilizada en libertad contentos alegres yo creo que es una gran oportunidad de fortalecer nuestra democracia y lo hacemos a través del voto tú sabes que yo estamos de temprano dando vueltas y he visto con mucha timidez la participación he visto pocos votantes está el centro oye qué cosa tan extraña yo pensé que en los sitios populosos iba a haber más personas que hemos encontrado con más gente nosotros estamos muy tímidos muy tímidos ¿a qué tú crees que se debe eso? es una lástima noto algo de abstención si vemos el histórico en realidad las municipales usualmente hay una abstención importante esperemos que esta sea la excepción que venga la mayor cantidad de gente posible acudan a sus recintos a votar háganlo temprano porque si lo dejan para tarde quizá le pasan a 5 y entonces ya no tendrán la oportunidad de hacerlo pero sí es algo que nos preocupa un poco y ojalá en las horas que le quedan al día que acudan a votar de manera masiva y en paz ¿y los números? ¿cómo tú crees que van a salir? bueno, en el caso nuestro hemos sembrado don Ricardo y esperamos cosechar en tierra fértil esta noche hemos hecho el trabajo pero yo también creo que es importante el contrapeso en República Dominicana que hayan voces de oposición que también puedan hacerle contrapeso al oficialismo porque eso para mí fortalece la democracia bueno, aquí nos encontramos señores en el mismo San Juan Bautista en Bellavista con Roberto Salcedo exalcalde del distrito casualmente en unas elecciones por la alcaldía y queremos ver cuál es su opinión cómo se encuentra cómo lo ve mire, lo veo formidable yo pienso que la votación hasta ahora está siendo muy fluida yo pienso que el hecho mismo de que los candidatos a regidores tengan su votación independiente eso supone que ellos han movilizado a gran parte de su militancia también y eso fortalece el sistema eso fortalece la participación veo que hay un gran entusiasmo también de parte de la juventud y eso también es una gran esperanza para que nuestro sistema de partidos se siga fortaleciendo cada vez más lo que espero es que a nivel nacional concluya este proceso de votación y concluya sin ningún género de inconvenientes y felicitar a aquellos que resulten ganadores de este cercano usted sabe que yo he notado mucha timidez incluyendo este centro que es el que hemos encontrado con mayor cantidad de votantes estamos esta mañana andando y veo mucha timidez ¿a qué usted cree que se le va a eso? bueno mire esto hay personas que suelen salir a votar un poco más tarde se levantan un poquito tarde pero yo pienso que al final vamos a tener un buen resultado de votación lo que me han dicho es que en el interior los reportes que recibí desde la casa es que en el interior hay mucho entusiasmo por la votación ojalá y ese mismo entusiasmo quede reflejado aquí en el distrito nacional señores vemos que nos está respetando lo que es la ley electoral y el mandato que se había dicho que la propaganda política partidaria debe estar a un mínimo de 30 metros esto está en la puerta del centro de votación ahí tenemos de todos los partidos señores miren de las cosas que yo no entiendo un señor cristiano candidato alcalde se quiere vender como el más puro y estamos aquí en Santo Domingo y lo que está en la ciudad todo pintado letrero en mata donde quiera todo clavado palo miren Dios mira Dios alcalde Dios está ensuciado Santo Domingo así fue que arrancó esto sembró miren señores lo de Dios miren lo de Dios por donde quiera y ahí se ve que el PRM lo apoyó con billetes porque es un dinero que se ha gastado esto es donde quiera que uno lo ve pero vete suave mira Dios de Santo Domingo este se levanta pero mira Dios mira Dios mira Dios mira Dios mira mira este es un centro de votación tímido señores miren como está eso poca gente miento estamos en los predios de la escuela Álvaro Mieses de Santo Domingo este estamos viendo aquí más presencia del PLD y la fuerza del pueblo de la alianza recate RD que en otro centro no lo habíamos visto hay mucho del PRM también aquí se ve bien concurrida hay mucho movimiento fuera nos estamos aproximando aquí a la entrada se ve en movimiento vamos a ver si podemos entrevistar a personas a ver como están los ánimos como ven la cosa como ven en comparación a años anteriores la asistencia miren la entrada aquí a mano izquierda del liceo los parqueos por aquí están muy difíciles andamos buscando parqueos para desmontarnos entrevistados miren aquí supervisores filmando que estamos miren aquí la entrada de la escuela se ven orden miren la entrada miren señores lo que está prohibido en la misma entrada de los centros de votación miren como están los carteles de Divo Astacio en violación miren lo de Luis Alberto a menos de 30 metros miren lo de Nelcy lo de Mario Villa lo de Azúcar Prieta señores nos encontramos aquí en Santo Domingo tenemos aquí un amigo como está la cosa como va el panorama de las elecciones todo bien gracias a Dios todo bien ejerciendo el derecho a la democracia que tenemos ya y mira como tú has visto la asistencia porque nosotros hemos estado dando vueltas y yo la veo muy floja la asistencia si es cierto está ahí entre dos no está masiva como se ve en los tiempos anteriores pero se está asistiendo al paso la gente no está muy están saliendo a votar sí y por aquí como bien tú crees que está arriba como tú crees que van los resultados bueno las votaciones están divididas acá están divididas ¿verdad? va parejo sí van ahí van peleando van peleando perdizó Eugenio María de Otto de Alma Rosa miren a menos de 30 metros Aileen de Camps miren a Dio miren a Nivelca Rodríguez la fuerza del pueblo Nelcy Azúcar Prieta Dio Fior miren aquí como está Dio miren a un regidor miren aquí Luis Alberto Chris Merley Junior Montero todo el mundo en la puerta en la puerta eso viola lo que se dijo desde la junta miren allí en la misma puerta a Julio Romero alcalde no entiendo esto este es uno de los centros que hemos venido con mayor movimiento se ve organizado se ve bien organizado y vemos camaradería en cuanto a los observadores y asistentes y delegados de todos los partidos vemos a la gente de Dio con un cartelón grandísimo en el pecho eso ¿cómo están ustedes? bien bien mira Betty Fernández ahí saludos señores ¿cómo están ustedes viendo el proceso electoral ahora? un poco lento pero las cosas se van según vaya avanzando el tiempo pero hasta ahora está medio lento medio lento en comparación con el año anterior muy lento el año anterior había más votantes ¿a qué usted cree que se debe eso? prácticamente el desencanto que tiene el pueblo con los precios principalmente la canata familiar que todo todo ha subido todo ha subido demasiado y los sueldos siguen en mi mito ¿tú me entiendes? la verdad que hay bobos bueno vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a la tarde para ver qué es lo que van a hacer esta gente si se van a quedar si lo van a dejar o lo vamos a sacar prácticamente porque eso es lo que estamos tratando de que se vayan ¿usted pertenece a algún partido? bueno yo prácticamente soy de la fuerza del pueblo porque yo no puedo hablar mentira vine a apoyar a Luis Alberto porque tengo el deseo de que este síndico bueno este se va prácticamente pero el que viene no le veo como futuro de que pueda avanzar el Santo Domingo Este muchas gracias y por aquí señores ¿cómo ven ustedes el proceso? todo bien ¿cómo lo ven? y la asistencia? la asistencia está poca todavía pero después de la 2 que se pone se pone bueno ¿tú crees que valga la pena que nosotros demos una vuelta y volvamos como a la 2? claro que sí a la 2 no venga a la 3 que empieza la gente a salir señores estamos en la calle Repaldo 10 del 27 de febrero en la capilla de la Altagracia aquí estoy yo con un hermano mío de toda la vida con papilín nos tomamos la libertad de subir al segundo piso de la casa de los viejos de él y estamos viendo el movimiento por aquí el primer centro que vemos de verdad mucho movimiento hemos estado preguntando cómo está la cosa aquí está arriba el PRM por aquí ahora esto es un barrio del PRM de tradición siempre lo ha sido muchos movimientos muchos observadores y vamos a proceder entrevistar a gente allá abajo a ver que lo que señores lo que se ve mucho movimiento del PRM por aquí no habito el primer delegado ni observador de los partidos de oposición no habito a nadie de Oción Democrática de la Alianza SRD no he visto ah bueno mira no mentira miren cómo está la gente aquí enfoca para allá cómo se está desenvolviendo el proceso en total en total armonía nos da gusto que la población ha madurado no ha habido una discusión tanto de la fuerza del pueblo abrazado con lo del PRM lo del PRM con lo del PLD en armonía total yo he apreciado me ha dado buena impresión hemos andado por muchos barrios de la capital y vemos que hay camaradería y en cuanto a la asistencia como tú lo has visto yo he sentido que ha estado más floja que en las elecciones pasadas verdaderamente las personas están defraudadas por los políticos y han ido perdiendo están desinteresadas en acudir a ejercer el voto es tanto así que es una mercadería yo nunca había visto para morir personas tener que mover tantos recursos y es lamentable que la población dominicana haya llegado a ese extremo eso se lo podemos agradecer a todo el aparato político de la República Dominicana Mira y tú has visto compras y ventas de conciencia ahora, hoy, ayer en este proceso tú has visto bueno si le digo que no se ha hecho se va a hacer y se va a seguir haciendo porque los valores han ido descendiendo y de todos los partidos de todos los partidos es lo mismo no podemos decir lo contrario queremos saber cómo usted ha visto el desenvolvimiento de aquí del proceso ahora mismo se ha desenvolvido bien el proceso ha sido muy bien Carolina está fuerte es verdad sí pero ahí me dijeron que era Domingo Contreras que estaba arriba no, no, no pero usted me la muestra solamente usted me la muestra a la gente como él el votante que es adelante adelante que está Carolina ¿está como delegada defendiendo el voto o cómo es? yo soy una fajadora buco lo voto mi rey del gensipella ya llegó lo de la logística aquí se está moviendo se está moviendo se está moviendo tranquila 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 pero Carolina está dura dicen que gorito va por otro lado tirado también no, no, no no lo he visto no lo he visto somos pueblos somos pueblos eso es señores ustedes vieron el ambiente eso fue parte eso fue parte de lo vivido en el día de ayer ahí pudieron ustedes observar ciertas cosas y la intención era compartir con ustedes este recorrido y la cobertura de estas elecciones municipales les damos la gracia a toda esa audiencia que está con nosotros como siempre invitando a que se suscriban los que aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo somos pueblo media somos pueblo rd